Pedro de Mendoza funda el puerto de Nuestra Señora del Buen Aire sobre la banda derecha del río. Ese emplazamiento fue el primero donde más de cuatro siglos después estaría ubicada la actual ciudad de Buenos Aires. La Asamblea General Constituyente, a propuesta del diputado Carlos de Alvear, consagra la libertad de vientre, declarando libres a los hijos de madres esclavas que nacieron después del 31 de enero de ese año en el territorio de las Provincias Unidas. Llega a Resistencia, actual capital de la provincia del Chaco, el primer contingente de colonos italianos. Se considera a esta fecha la de su fundación. En 1885 se le dio carácter de capital a la ciudad. Se estrena la película Puerta Cerrada, dirigida por Luis Zaslaski e interpretada, entre otros, por Libertad Lamarque, Angelina Pagano, Agustín Irusta y Ángel Magaña. La Asamblea General Constituyente, a la ciudad de Buenos Aires, 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 la ciudad de Buenos Aires Gracias.